Bueno, muy buenas a todos. Bienvenidos a esta nueva edición de podcast de Club Fitness Barbastro. Como siempre, espero que sea de vuestro agrado el tema a tratar. Y hoy, para no alargarlo mucho ya, vamos a las presentaciones. Viene a visitarnos hasta esta semana por aquí. Un culturista ya profesional, vamos a decirlo, que compite. Categoría en la Federación IFBB, Menphysic, que quedó quinto en el europeo. Él es Claudio y lo primero que le vamos a preguntar es quién es Claudio. Que nos lo explique él directamente para que toda la gente que no te conozca sepa dónde vienes, qué haces, qué has hecho, qué vas a hacer, en fin. Vale, vale. Bueno, un placer, gracias por la invitación. Bueno, originalmente soy de Venezuela, venezolano. Y actualmente recibo en Irlanda, desde el 2014. Y bueno, como dices tú, comencé a competir en el 2000, creo que fue 2017 en Menphysic. Sí, en mi primera competencia, quedé de segundo en una regional allá en Irlanda. Y bueno, ya luego después de allí, como que le agarré cariño y comencé a competir internacionalmente. Y sí, bueno, la última, bueno, no, esa fue en mayo el europeo, quedé de quinto en mi categoría, Menphysic. Y luego fui al Arnold, desafortunadamente, bueno, ahí no entré en el top 5. Fue decir, fue una competición muy dura. Y bueno, ahora me estoy preparando para la Diamond Cup en Portugal, que es en tres semanas. Tres semanitas. Estarás ya, vamos, ajustando y apretando un poco el tema, ¿no? Porque a tres semanitas, tendrías que estaría casi seco, seco, apretadito. Sí, bueno, todavía falta ahí, pero sí, bueno, ya poco a poco, obviamente, bueno, me imagino que luego ya vamos hablando de la dieta y tal. Pero bueno, por ahora, sí, apretando un poco más los carbohidratos. Y bueno, vamos a ver cómo. Porque ahora se está comentando que te ibas a cambiar también de categoría, ¿no? ¿No? ¿Ibas a cambiar de...? Aquí hay muchas, lo que te decía yo, que me iría ya con las competiciones, con las federaciones. Y comentaste el otro día en casa que te ibas a cambiar de... O sea, ¿qué significa este cambio? O sea, ¿cómo...? ¿Cuál estabas y a dónde vas? Vale, bueno, como dije, comencé a competir en Menphysic, ¿vale? Y ahora me voy a cambiar a una que se llama Vascular Physic. Entonces, ¿qué es lo que se busca allí? Y, bueno, se busca un poco más de musculatura y, bueno, obviamente ser un poco más grande que los Menphysic. Más tamaño muscular. Sí, más muscular, sí. ¿Y condición, igual que Men? Sí, exacto, sí. Tienes que salir seco como una almendra. Bien, bien. Se pensaba que ibas a decir a Classic Physic. No, todavía no. Muy grande, muy grande. Sí. No, pues no se ha dicho la edad. ¿Sí o no? No, Classic es por... No, pero bueno, me suena a Classic, este ya es Clásico. Las líneas... Por las líneas... No va por ahí, Jorge, no va por ahí. Por sí, sí, o sea... Por líneas clásicas. Obviamente, o sea, para explicarle a la gente que sí, no saben, obviamente hay muchas categorías. Está el fisicoculturismo que va por peso. O sea, creo que con... Bueno, hay mucho peso, no me acuerdo en cuándo comienza, pero... Hasta 70 kilos, hasta 80, 90, después más de 1,90. Luego viene Classic Physic, que es por altura y peso también, dependiendo de tu altura. Ellos hacen, creo que es menos 10, más un pequeño porcentaje de kilogramos que te dan. Bueno, luego viene Exacto Medio Physic, que también es por altura. Está Muscular Physic, que es la que voy a competir. Y bueno, la de las chicas, obviamente, que también hay muchas. Y esto dentro... Entiendo que dentro de cada federación, ellos hacen sus propias categorías. ¿O en todas las federaciones hay una homogéneidad de categorías? Por lo menos lo que es el bodybuilding, el fisicoculturismo, en todas las federaciones, yo creo que normalmente sí es estándar. Men Physic creo que también. Men Physic, pero por lo menos Muscular Physic, si hablamos de la NPC, ellos no tienen Muscular Physic. Porque obviamente ellos, el Men Physic, es digamos como un Muscular Physic en la IFB. Sí, son más grandes, ¿no? Un poco más grandes, sí, exacto. Son más musculados y son... O sea, el tamaño son... Actualmente tenemos, por ejemplo, a Kim Anger, que es un bicharraco. O sea, es un Men Physic, pero tú lo ves y dices, pues es que podría ser un culturista prácticamente. Sí, exacto. Entonces se les ha ido de las manos el... O sea, empezaron buscando algo más fino, ¿no? Más... Pero es que ahora te encuentras a cada tío por ahí enorme, que podría ser... Es que la evolución natural es seguir creciendo. Claro, sí. El culturismo al fin y al cabo es crecimiento. La línea crece. Sí. O sea, sí, y bueno, y sí, obviamente, si seguimos la línea de... O sea, si vemos los profesionales, o sea, sí, el nivel que ya tienen ellos, o sea, sí, es un nivel muy grande. Y aunque es Men Physic, que digamos es como la más pequeña del físico-culturismo, tú lo ves a ellos y es como dices... Son gigantes. Son gigantes. O sea, son unas personas que compiten en 100 kilos, o sea, no 20 y algo, y están secos que tú dices, bueno, en off-season me imagino que tendrán que estar en 120, 130 kilos. Sí, sí. Que resulta curioso que siendo un deporte minoritario como creo que es el culturismo, ¿no?, que haya tal variedad de federaciones y encima de categorías, con dentro de subcategorías de pesos, de alturas y demás, que dices, ostras, pues al final es que hay mucha gente, tiene que haber gente, o sea, tiene que haber gente compitiendo por narices. Cada vez más. Sí, claro. Y bueno, acá en España yo creo que, bueno, si lo comparo con Irlanda, obviamente en España, o sea, ustedes tienen más población y obvio hay más atletas aquí que nosotros tenemos en Irlanda, pero sí, generalmente yo creo que sí el bodybuilding, el fisicocomotorismo sí ha crecido y obvio a las personas ya les gusta más y digamos, no sé, o sea, si ves ahora en social media, cualquier persona está haciendo, sí se pone a subir ejercicio de vídeos o, sabes, o estás haciendo competencias o cosas así, entonces, sí, yo creo que al final también esto de social media y todo esto ha ayudado también mucho a crecer el bodybuilding. Sí, hablado de visibilidad, claro. Quitando el algoritmo que con nosotros, claro, si siempre ves lo mismo, siempre te sale lo mismo. Sí, te sale lo mismo. Lo mismo me parece que decíamos el otro día con Chiqui, ¿no?, sobre lanzamiento de martillo. Sí, solo te sale luego lanzamiento de martillo. Pero eso existe. No lo hemos visto en ningún lado, eso ya lo vemos en la tele, solo vemos el móvil, entonces no te vas enterando. Vosotros irá haciendo lo que, alguna preguntilla que queráis, ¿eh? Sí, sí. Oye, tú ves hablando de lo que te da gana, quiere decir que no hay nada arreglado aquí. Libertad. Lo que te ocurra que creas que tienes que decir, lo dices sin problema, ¿vale? Porque, bueno, también aquí hemos preparado alguna cosilla y, por ejemplo, ¿qué método de entrenamiento sigues? ¿Tienes entrenador? ¿Has cambiado muchas veces de entrenador? ¿No has cambiado nunca? Eh, bueno, si supieras desde que comencé a competir, solamente he tenido tres. ¿Con qué edad empezaste a competir? Tres. Eh, bueno, eh, yo siempre, o sea, desde que estuve viviendo en Venezuela, quería competir, tenía la idea de competir porque, o sea, obviamente siempre estuve haciendo ejercicio desde, no sé, 18 años. Ahora tengo 33, sí. Entonces, sí, siempre tuve la idea de, o sea, como estás siempre entrenando en Ignacio, ya llega un momento que te, te haces como una, una meta, un gol que, ah, quisiera competir a ver qué tal, a ver qué tal me va. Y, bueno, siempre tuve la idea de querer competir, pero, eso es una cosa que también yo le digo a muchas personas, obviamente el competir no es solo que la gente cree que, ah, bueno, hago dieta y ya, pero también lleva tiempo, dinero, y, o sea, si estás trabajando, estudiando, también te quita mucho tiempo. Sí, sí. Entonces, obviamente con la universidad, o sea, no tenía el tiempo necesario para dedicarle al, al entrenamiento, a la dieta, y, 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 y comencé, y comencé a competir en Irlanda, ya cuando, sí, me mudé a Irlanda, tenía más tiempo, obviamente, y yo dije, bueno, es el momento, y. Porque te pillas una edad buena, ¿no? Acabas la carrera, veintipocos, ¿no? Sí. Y, está, aún hay, aún hay material para sacar ahí, claro. Sí, sí, exacto. Obviamente me hubiese gustado competir de más, de más temprana edad, pero, bueno, sin arrepentimiento, es decir, obviamente aprendí mucho y, también, obvio, si sigues entrenando, también llegas al punto que tus músculos, obviamente llegas, digamos, como lo que llaman al peak de, de tu cuerpo, y, ya, exacto, a los veintiséis, veintisiete, ya tu musculatura está un poco mejor, y, y, bueno, sí, menos mal que. Pues, sobre los treinta y pico, teóricamente, es cuando mejor. Es cuando, me dicen, sí, en bodybuilding, dice que es como tú. Tú edad pico. Sí, tú edad pico, exacto. Y a ti es una masa muscular consolidada, y, pues, bueno, a ti es más dureza, más rocosidad. Claro, porque al final que la masa muscular también son años, contra más años las trabajes, pues, más las sientas, ¿no? Sí. Entonces, por eso. ¿Y cuántas competiciones, no sé si las has contado, cuántas has hecho? Uy, eh, el primer año, o sea, cuando comencé a competir hice, creo que fueron dos o tres, y después de allí, ya, sí, ya empecé a competir, sí, he competido muchas veces en Irlanda, llevo, soy, eh, actualmente, bueno, tengo cinco primeras posiciones en Irlanda, tengo tres overall, eh, tengo algunas medallas en, internacional, en Portugal, Bélgica, bueno, en el europeo, eh, y qué, ¿dónde más? Sí, pero sí, yo creo que, digamos, en total, uff, yo creo que es alrededor de 20 competencias, digamos, sí, sí, sí. ¿Cuál, cuál de ellas estás más satisfecho, más orgulloso, ya sea por tu puesto, por tu físico presentado, cuál es la que, dices, si me quedo con una, me quedo con esta? O sea, yo creo que la, o sea, la que, obviamente, diría que... La primera. No, 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 sin embargo, no, la primera fue, sí, o sea, obviamente la primera es importante porque es donde tú dices, bueno, la primera, si ya te gusta aquí, tú dices, bueno, ok, ya, sí, sobreviví. Pero yo creo que la mejor ha sido, o sea, cuando gané mi primera competencia, y esa vez que gané mi primera competencia, gané el overall también, y fue como, sí, fue, o sea, a mí fue lo mejor porque, obviamente, venía segundo, tercero, y siempre quería, o sea, claro, cuando empiezas a competir, tú dices, me gustaría estar de, ¿saben, cómo digamos, entre los tres primeros? Para quien no lo sepa, explica, sino qué es el overall, porque... Ah, bueno, el overall, o sea, en mi categoría, en Memphis, como dije, es por altura, y luego, o sea, todos los ganadores de cada altura se juntan, compiten entre ellos, obviamente, bueno, tienes que hacer tus poses y tal, y obviamente, bueno, los jueces de allí deciden cuál es el mejor y es el que gana el overall. El campeón de campeones. Sí. El absoluto. El mejor del mejor, sí, exacto. Sí, no me acuerdo ahora qué estaba diciendo. Se he cortado. ¿Y cuándo ibas a quedar? ¿Con qué competición te ibas a quedar? Ah, bueno, sí, con esa, sí, que gané, exacto, gané mi categoría y gané el overall. Ah, bueno, sí, como venía diciendo, claro, porque cuando comienzas a competir, tú dices, bueno, mi primera competencia me gustaría, obviamente, sabes, el sueño es como ganar, pero, obviamente, tú estás claro que también hay mucha gente que tiene más experiencia que tú y tú dices, bueno, si estoy en el, digamos, entre los cinco primeros, entre los tres primeros, pues, de maravilla, pero, claro, después que llegas de segundo, a lo mejor la segunda competencia llegas de segundo otra vez, tú dices, wow, me gustaría. Igual se me da bien. Sí, me gustaría, me gustaría quedar de primero ahora, quiero ganar. Entonces, claro, después que ganas la primera vez, entonces después dices, ah, me gustaría ganar el overall. Entonces, sí, esa vez que, claro, cuando estaba, cuando ya dije, bueno, me gustaría ganar, ahí fue cuando gané mi primera competencia y gané el overall y, sí, fue lo mejor. Y competitivamente, ¿hasta dónde te gustaría llegar? Bueno, yo creo que, bueno, esa es mi meta. Ahora, yo pienso que, a lo mejor, entre el año que viene, pudiese ya obtener el carnet profesional como tal. Sí, competir, no sé, varios años como profesional y ya luego quizá dedicarme un poco más al coaching o algo así. No te van pidiendo, no te van pidiendo la gente, ostras, ayúdame, entréname, que te van viendo. Sí, a veces, bueno, sí, tengo unos amigos que a veces los ayudo por lo menos con las poses y allá en Irlanda y los voy medio ayudando, o sea, con que le digo cómo entrenar, cómo hacer las dietas y tal, pero, sabes, a veces tampoco me gusta mucho como que decirle tantas cosas porque, yo digo, o sea, si tú tienes tu coach, tu preparador y obviamente le estás pagando, sabes, tú estás pagando un servicio, entonces, sabes, tú tienes que respetar porque, o sea, no me gustaría decirle, bueno, si tu coach te dice esto, pues a mí eso está malo. O sea, yo ya tiene coach. Claro, o sea, yo pensaba, digo, bueno, mi gaita del gimnasio o alguno que te diga, ah, no, sí, claro, claro. ¿Me entrenarías o me harías una rutina o algo típico que te preguntan, no? Sí, 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 siempre, siempre. ¿Cuántas comidas haces? ¿Cuánto comes y cuánto? Es que como mucho y te subo el peso. Es que además yo creo que esta es una de las cosas interesantes a lo mejor de tenerte aquí porque a lo mejor simplemente, pues, esas dudas que tiene la gente de cuántos días debe entrenar una persona que compite con ese físico, qué debe comer, qué tal. Hay una oportunidad ahora a lo mejor para contarlo de alguna manera y que de un golpe muchísima gente que nos esté escuchando se dé por enterada de, bueno, pues, vale, esto es lo que hace un culturista. O sea, necesito apretarme más las tabas porque si no, no llego entrenando dos veces a la semana, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema de entrenamiento, ¿cómo lo estás planteando de manera general, porque supongo que a lo mejor en el off-season o en base o en preparación cambiará algo, algún poquito, algún poquito las cosas, pero bueno, de manera general, no sé cómo lo llevas, cómo te lo organizan. Por ahora estoy entrenando cinco veces, o sea, cinco días a la semana y descanso dos. O sea, por ahora, obviamente como, no digo, o sea, solamente sigo el plan de mi preparador ahora y estamos entrenando de lunes a viernes y descanso los fines de semana por ahora. Pero sí, a veces también, María, puedes entrenar a veces tres veces, uno, descansa, luego entrenas dos, descansas uno y sí, así va. Normalmente, o sea, sí, digamos, off-season también. Bueno, sí, es que también depende mucho de, digamos, de la fatiga de tu cuerpo. O sea, yo digo que si tú entiendes y aprendes cómo escuchar tu cuerpo, o sea, cuando tu cuerpo te pide descanso, es que en realidad ya estás a lo mejor quizás sobre entrenado y, ¿sabes?, darte dos días de descanso, no es que vas a perder las músculas de tu gimnasio. A veces que la gente piensa, no, me voy a poner gordo por no ir al gimnasio. O sea, no pasa nada, ¿sabes? A veces también los músculos necesitan descanso y obviamente si la idea es crecer, o sea, mientras más descanse también el músculo crece más, o sea... Y la división un poco de rutinas, por ejemplo, para meternos en algo que a lo mejor la gente pueda tener también sus dudas. Es decir, pues mira, mezclo el hombro con la espalda, o mezclo el gemelo con... Con la oreja. Es un poco aleatoria. Para que entienda a la gente que tampoco hay una fórmula mágica. No, bueno, yo digo que... Yo creo que, o sea, es lo divertido y yo creo que lo bonito del fisiculturismo que, como dices tú, o sea, es que no hay un libro que te diga... Este es el entrenamiento que tienes que hacer y es... O sea, sigue esto y ya. O sea, porque obviamente, o sea, cada persona es diferente, cada persona tiene genética diferente, o sea, tus músculos reaccionan diferente, a lo mejor tú tienes unos músculos más adelantados que otros y obviamente, o sea, si llevas a un nivel de competición, la idea es, o sea, como que avanzar en esos músculos que están un poco más atrasados. Pero, o sea, de manera general, yo creo que lo que puedes conseguir en cualquier, o sea, no sé, digamos, con cualquier plan, o sea, entrenar, no sé, a lo mejor quizás un músculo grande con uno pequeño y así en realidad. Pero, o sea, yo por lo menos ahora, el plan que sigo, tengo los lunes, estoy entrenando pecho y espalda, quien nunca lo había hecho, los martes entreno piernas, los miércoles solamente hombros, los jueves, eeeh, bisei tríceps, y los viernes, repito otra vez, pecho y espalda. Que, a lo mejor tú dices, o sea, pecho y espalda son dos músculos grandes, pero, a veces sí, a veces uno tiene que, o sea, hacer como algo diferente, porque obviamente, tu cuerpo se va acostumbrando a siempre los mismos ejercicios, siempre las mismas rutinas, entonces, claro, allí es cuando tú tienes que buscar como, sabes, algo diferente, para que el músculo empiece a reaccionar de forma diferente. Bueno, al fin y al cabo tienes que adaptarte también a lo que piden la categoría y tu entrenamiento tiene que ir adaptado a eso, ¿no? Entonces, supongo que pectoral y espalda será de lo que más puntúe junto a hombros, entonces, esa frecuencia dos, ¿no?, de espalda y pectoral ahora al final para salir, pues, lo mejor posible, y al fin y al cabo también luego el hombro, pues, es un grupo muscular más pequeño que a lo mejor no le das tanta frecuencia porque te responde bien, ¿no? Entonces, adaptarte un poco a lo que te piden. Lo que hablábamos, que entienda la gente, ¿no?, que no hay una rutina mágica, o sea, que parece que la gente está buscando siempre cuál es la rutina que hay que seguir para conseguir grandes metas, ¿no?, y es, lo decimos siempre, ¿no?, hay que individualizar, tú tienes este nivel, tienes que empezar por esta rutina porque es que no puedes más, pero es que la gente desde el primer momento que quiere ganar masa muscular, tengo la sensación de que está buscando la rutina mágica, ¿no? Y es, por lo menos, que escuchen de una persona que ha llegado a competir al nivel que has competido tú, que no existe una rutina mágica que tengas que hacer y que sea el santo grial de todos los fisicoculturistas que están guardando entre bambalinas para que no se entere nadie y que no lleguen a lo mismo que ellos, ¿no? O sea, simplemente se trata de individualizar, saber conocerte, saber escuchar tu cuerpo y constancia, entiendo. Exacto, constancia, o sea, es lo más importante del fisicoculturismo, o sea, porque, sí, o sea, como dije, o sea, yo estoy entrenando desde los 18 años y, obviamente, ahora pudiese decir, bueno, sí, o sea, obvio, uno siempre quiere más y más, pero, o sea, ya después de tantos años es que uno empieza a ver los resultados, o sea, y es lo que pasa, yo creo que hoy en día que mucha gente cuando comienza el gimnasio es que, ah, me quiero poner como tú, o sea, sí. No haces tu rutina. Me quiero poner como tú, pero, o sea, pero en una semana, sí, en cuatro semanas, o sea, si tengo años entrenando, o sea, en cuatro semanas no vas a conseguir... Entrenando y lo que hay fuera del entrenamiento, porque probablemente sea más difícil cumplir con lo de fuera del gimnasio que con lo del gimnasio, porque al final vas al gimnasio una hora, entrenas a muerte lo que te toca entrenar siempre que esté bien planificado, pero es que luego... La disciplina, la dieta, el cardio, el descanso... Al fin y al cabo, el culturismo es de los pocos deportes que no es solo entrenar, sino que cuenta todo el día. O sea, tienes que cumplir las comidas, tienes que cumplir el cardio, o sea, sí, el entrenamiento es X, una parte, pero el resto tiene que estar todo medido también. Ahora mismo, y lo digo porque no tengo en casa, cuántas comidas estás haciendo y te estás levantando a las seis de la mañana a hacer una comida, y ya no sé si por la noche te levantas y yo no me entero y estás en las tres de la madrugada que es la cocina de la noche, que nadie me vea. No, bueno, ahora tengo seis comidas, sí, seis comidas más, digamos, el batido del entrenamiento, se puede decir, como otra comida, porque obviamente también el batido ya es carbohidrato y proteína. Sí, pero sí, o sea, como estabas diciendo tú, obviamente, o sea, el bodybuilding es uno de los, digamos, deportes o profesión que, o sea, desde que te despiertas hasta que te acuestas, tienes que cumplirlo, sí, o sea, cumplirlo todo al plan, o sea, porque obviamente lo que comes, o sea, a lo mejor no te afecta mañana, pero si sigues comiendo eso, a lo mejor te está saliendo un poco de la dieta al final, en un mes, dos meses, en un año, no vas a ver los resultados que obviamente quieres. Y sin más, si lo quieres llevar a un nivel, digamos, sí, a un nivel competitivo, digamos, esas poquitos de calorías, ese poquito de cosas que estás agregando a las comidas, quizás no te va a dar el físico que a lo mejor tu preparador quiere llevarte a la tarima. Bueno, y una de las cosas que yo digo es, por lo menos, que yo creo que como atleta y como competidor, lo mejor, aunque no ganes, es saber que tuviste el 100% de, o sea, de lo que pudiste. No llegar a la tarima y cuando estés allí compitiendo con otras personas, decir, ah, ¿qué pasa si no me hubiese comido esto? O ¿qué pasa si hubiese hecho esto? Que debiera haberlo hecho, entonces es mejor hacer todo lo que puedas. Obviamente, sabes, o sea, si hay, uno se puede equivocar y, o sea, no somos robots, somos humanos. A veces, sí, también hay alguna debilidad, pero siempre tratar de hacerlo lo más pegado al plan y saber que lo que estás haciendo cada día va a tener, obviamente, el resultado en un mes, dos meses, como digo, una semana, no sé, un año. Entonces, claro, todo lo que hagas va a tener una repercusión al final. Entiendo que también el entorno que te rodea, entiendo que tiene que ser muy importante, ¿no? Porque, bueno, ayer bromeando, ¿no?, con tu pareja, este, de la vida y tal y cual, y es, es, te tienen que apoyar, ¿no? O sea, tiene que haber un, porque esto lo tienen que entender. Sí, tiene que haber una estabilidad un poco en el entorno del contexto. Yo creo que muy poca gente es capaz de estar con alguien que a lo mejor tenga tanta dedicación, o le dice tanta dedicación, es amor, me cago en diez. Y dices, ostras, yo, a mi nivel, a nuestro nivel, que intentas que te cuidas la dieta, que te intentas pesar el asunto, tal. Que es más amateur, sí, más amateur. Aquí, sobre todo en España, ¿no?, que tienes los restaurantes, los bares muy sociales, estás fuera de casa cada dos por tres y dices, ostras, bueno, si estás solo, pues vaya tú contigo mismo, pero al final, pues bueno, padres, hermanos, parejas, entiendo que también para ellos será un reto, ¿no? Sí, sí, esa es una de las cosas importantes cuando, claro, cuando comienzas a competir. Claro, también esa es una de las cosas que tú tienes que entender que, o sea, muchas personas dicen que, bueno, que el fisiculturismo, el bodybuilding te lleva a ser muy egoísta, pero yo creo que todas las personas, o sea, cuando ya llegan a un nivel, o sea, que quieres ser, digamos, a lo mejor no el mejor, pero quieres llegar a un nivel competitivo, en algún momento te vuelves egoísta con alrededor de, o sea, sabes, a lo mejor con tus amigos, un poco con tu pareja, porque, bueno, no sé, a lo mejor sí hemos escuchado cualquier atleta, no sé, ejemplo, Michael Jordan o Kobe Bryant, que se paraban a las 4 de la mañana, 3 de la mañana para ir a practicar, o sea, disparos o tiros en las canchas, e igual también pasa con, a lo mejor con el fisiculturismo, a veces cuando, obvio, te vuelves un poco, digamos, egoísta con tu entorno, porque quizás cuando estás en una preparación o cerca de competencia, o sea, tus niveles de grasa están muy bajos, y obviamente tu energía, o sea, baja muchísimo, a lo mejor no te provoca estar compartiendo con muchas personas, hablando mucho porque, sabes, estás cansado, no quieres gastar energía en cosas que en realidad no debes, porque, sabes, sí, o sea, es así, o sea, o a lo mejor te alejas un poco. A ver si acabo este podcast. No, 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 no. A lo mejor con tu pareja, o sea, digamos, te vuelves un poco más distante porque, porque estás cansado. Es que estás cansado y no te provoca, sabes, o sea, como ese romantiqueo de los abrazos, los besos, así como que, ah, ya que me siento aquí ya, no quiero hablar, lo que quieres es comer, ya, y dormir, y ver televisión, y ya. Pero, sí, o sea, en realidad es muy importante que tu pareja entienda, y también yo creo que, obvio, cuando estás comenzando, es muy importante explicarle a tu pareja, o sea, que está dispuesta, ¿no? No, y bueno, también, o sea, digamos, a lo mejor si tu pareja no es una persona que está muy dedicada al fitness, o a lo mejor entiende, quizás va a ser un poco más difícil para ti porque son muchas cosas que, o sea, son muchas cosas diferentes. Pero, claro, si tu pareja está un poco más dedicada y entiende la dieta, el entrenamiento, qué bueno que es mi caso, o sea, sí, de maravilla, te va a entender y, en realidad, o sea, yo creo que tu pareja, si ve que tú eres feliz haciendo lo que te gusta, al final te va a apoyar, aunque sea difícil, porque obviamente es muy difícil, pero... Hay etapas y etapas. Sí, bueno, son momentos puntuales, ¿no? Pero, bueno, a largo plazo, pues eso que tiene que tener esa comprensión. Y yo creo que, en este caso, tú lo dices muy bien, tu pareja te tiene que acompañar un poco en tu proceso, y, bueno, tu pareja hace Iron Man, hace trialdón, o sea, que de alguna manera entiende el proceso de tengo que comer bien, tengo que entrenar, sé lo importante que es entrenar, pues si te hubiera tocado una pareja que no hace nada de ejercicio, cuando le digas, me tengo que ir al gimnasio, ¡Ostras, no quieres quedar conmigo a tomar una cola cola! Le puedes liar, le puedes liar al parión al gimnasio. Sí, exacto, a veces pasa de... Le engañas. No, pero es que, ¿por qué vas tantas veces al gimnasio? Quédate conmigo, ¿sí? ¿Quién tienes ahí? O sea, es que pasa, pasa, sí. ¿A qué? ¿Por qué comís tanto pollo? Es lo que tengo que comer. ¿Tanto? ¿Tú sabes con dos kilos? ¿Por qué es tanto pollo que se compraba a los casas de cinco kilos? Ya, que vamos a comer otra cosa. Pues es que no puedo. Ya, es que así, o sea, entonces, obvio... Pero reímos, pero es que... Es lo complicado, es lo complicado de... O sea, de la dieta, o sea, sí. Y, bueno, en realidad, sí, tengo la fortuna de que, bueno, sí, ella me entiende. Y que quieran comer lo mismo que tú, claro. Sí, no, y ella también se le gusta cuidarse. Y obviamente la familia de ella también está muy pegada. O sea, el deporte con el arroz me llena de la compañía. Sí, porque al final también psicológicamente te puede afectar el decir estoy mal sentimentalmente o estoy mal porque he discutido, porque no te dejas estar al 100% con tu entreno, con tu momento. Y son cosas que también hay que valorar y hay que entender, ¿no? Bueno, y mayormente, o sea, no sé si hemos visto hablar. Mayormente los atletas, o sea, no, no hablo solamente de fisiculturismo. Mayormente los atletas, cualquier atleta, cuando, digamos, cuando está de ese nivel de novato a profesional, ellos están solteros porque es que es eso, o sea, te vuelves 100% a lo que tienes que hacer que quizás a lo mejor una chica no, a lo mejor no va a decir, bueno, yo no me aguanto esto, o sea, te la pasas todo el día en el gimnasio y no me das tiempo a mí, o sea, entonces es eso. Pero, pero sí, es eso, o sea, el apoyo, sí, el apoyo, el apoyo social, sea, de tu familia, de tu pareja, es muy importante porque igual siempre, a lo mejor quizás, a lo mejor un familiar, sabes, a tu abuela, una tía, que este muchacho quiere que se nos come otra cosa. ¡Polla malo! O sea, que vamos... Está mal de la tipa, siempre come pollo con arroz. No come nada, que, que, porque tú te estás poniendo muy grande, que entre no sé qué, que cuidado que no te va a salir una hernia, que es lo otro, que por qué le matas tanto peso. Solo una, qué suerte. No, no, pues sí, siempre, siempre, siempre se puede salir, pero... Obviamente, ahora vamos, tocando ese tema, hablando de lesiones, ¿cómo te ha afectado a ti eso? ¿Has tenido la mala suerte de tener alguna lesión un poco importante en tu carrera, de momento? No, no, por ahora y, bueno, gracias a Dios no he tenido ninguna lesión. ¿Has tenido que parar? No, no, o sea, está bien, está bien. El único parón que tuvimos, yo creo que él fue el que tuvo todo el mundo en el 2020, pero no, de resto, yo creo que es, o sea, si entrenas, digamos, de manera inteligente, y, o sea, eso es muy importante también que yo, o sea, lo veo mucho en los gimnasios, obviamente, yo creo que más en los chicos jóvenes que, y es algo que siempre decimos en el fisiculturismo, o sea, cuando tú entrenas, tienes que dejar el ego afuera del gimnasio, o sea, porque tú ves mucho, bueno, me imagino que ustedes también, o sea, como entrenadores, como entrenadores, y están aquí en el gimnasio, o sea, y están los típicos que quieren levantar más de lo que en realidad pueden mover, entonces, tú lo ves haciendo una forma súper malísima que tú dices, ah, este se va a lesionar. Ayer mismo, ayer mismo unos críos que había, unos chavalillos jóvenes que decía, estaba yo con un entreno, pero, esta no te la maxeas, o algo así de 100, o sea, que están los haciendo ahí, y yo, para mí, que iban por el gimnasio, a ver si se acababan las máquinas, ¿sabes? A ver si ponían todas las placas y sabían moverlas. Claro, estaban con las abdominales esta nueva que hemos traído, que estaban ahí, claro, y llegaba un momento que intentaban hacer unas inercias, no llegaban a cerrar, y a lo mejor eso es algo parecido a lo que dices, es que no tienes sentido. Sí, todo el mundo ha sido joven alguna vez. Sí, sí, bueno, sí. Tonterías. Claro, cuanto antes te des cuenta de eso, tienes un recorrido ganado, sobre todo de años muy buenos, que podría ser lo que marca la diferencia a largo plazo, porque si estás haciendo el tonto lava hasta los 28 años, pues, bueno, ¿no? Dices, tal, hostia. Claro, es que dices, hostia, igual he perdido ya mi oportunidad, cuando a lo mejor esa persona podía haber sacado un físico de puta madre, porque es muy organizado, porque es muy disciplinado, porque encima sabe entrenar bien, etcétera, no sé. Entonces, sí, eso es uno de los problemas que nos venimos encontrando y que hemos hablado aquí muchas veces, que tampoco es que se dejen asesorar de primeras, no sé, qué tiene que pasar por su mente para que al final digan, hostia, necesito ayuda. Hombre, todo esto es muy emergente ahora. Pero yo creo que se piensa en que lo saben todo, al principio, que me encuentro vídeos en YouTube y dicen, voy a copiar la rutina de este, porque mira cómo está y ya está. Pero no sé, no sé cuándo será el momento, cuándo es el momento que dices. 50 años. Ya cuando, sí, cuando ya está. Cuando llevamos 50 años a retrasados a Estados Unidos, esto llegará en 50 años. En Estados Unidos nos llevan siempre. Estamos ahora como ellos estaban en los años 70, 80, un poquito. Está todo emergiendo aquí, en este país. Sí, pero bueno, que eso que ahora con las redes sociales es muy exponencial. Sí, también. Es decir, ya no es tanta diferencia. En cuatro años te metes en un momento dado y la cremación llega. Pero es el chip que le da al chaval este de voy al gimnasio, estoy entrenando, estoy maseando las máquinas. Es buen maseo. Mira que agarro todos los peces y mira cómo, mira que los muevo. Acabó en la mar y dirán, ¿y cómo muevo toda la máquina y no me pongo así de grande? No tengo peso. No lo entiendo. No lo puedo poner fuerte. No lo entiendo. Te he hecho placado. Sí, claro. Me fui a otro. Me fumo al gimnasio. Creo que habrá un momento en sus cabezas que les haga un clic o algo para decir, vale, igual no estoy haciendo las cosas bien. Pero bueno, no sé, si se dejarán guiar antes o lo que hablamos de este mundo. Cada vez se va generalizando más. Hay más información. A lo mejor llega un día en el que una persona entra por la puerta y no duda en el hecho de que necesito un entrenador. Porque no lo he hecho nunca y, coño, si yo hago algo lo tengo que hacer bien. Pero es que ahora de momento lo pasa. Yo creo que ahora también lo difícil es que, obvio, con las redes sociales, con el social media, hay mucha información y puedes conseguir información muy buena como también puedes conseguir información muy mala. Y, exacto, como dices tú también, o sea, hay muchas personas, cualquier loco, o sea, puede, ah, que soy entrenador. Y entonces, claro, no sabe nada, se pone a hacer cualquier ejercicio y a lo mejor, sabe, o sea, a lo mejor esa persona sabe hablar, sabe hacer como los videos bonitos, tiene muchos seguidores. Y, al final, tienes millones de personas o miles de personas viendo a esa persona que no lo hace bien. Entonces, claro, yo que soy joven y me quiero poner como él. Entonces, claro, empiezo a hacer lo mismo que hace él y en realidad él lo está haciendo mal. Entonces, sabes, viene arrastrando mucha gente también que siguen haciendo los ejercicios súper malos. Entonces, sí, o sea, esas son unas, digamos, de las cosas buenas y las cosas malas de social media, que hay tanta información, mucha información buena como hay mucha información mala también. Bueno, volviendo un poquito al tema de las redes sociales, estábamos hablando. Hay mucha buena información. Internet es una gran fuente, o sea, prácticamente puede ser autodidacta en muchas cosas. Hay muchas buenas fuentes de información. Si tú tiras de un hilo, abres una puerta y te salen, te salen 30. Hay muy buen contenido, pero por lo general, bueno, pues cuando eres joven, te interesa más el mover las cargas que el leer los libros. Un poco, quizás, ¿no? Bueno, siguiendo un poco a colación al tema, ¿qué me iba? No, bueno, sí, o sea, sí, es que... Disculpa, disculpa. Exacto. Estábamos hablando un poco entre bambalinas. Sí, como dices tú, o sea, es que en realidad, ahora en social media tú puedes conseguir todo, o sea, todo lo puedes conseguir. Pero, exacto, es eso, o sea, también depende de quién viene esa información. Obviamente, a lo mejor si es de una persona, digamos, en mi caso que, obvio, yo voy a responder ya, obvio, más cercano al fisiculturismo. Si yo leo alguna información de un entrenador que yo sé que, o sea, un entrenador que tiene muchos años, mucho conocimiento, obviamente lo entiendo. Pero a lo mejor el chico nuevo que lee cualquier comentario, a lo mejor, y lee el comentario, no sé, a lo mejor uno mío, otra persona, o a lo mejor el que te digo yo, el que tiene muchos seguidores, pero a lo mejor no sabe nada, sino que todo lo lee de internet y copia y pega. Entonces, ah, bueno, no, si él lo dice es porque es así. Y a lo mejor no, entonces, hay mucha información, exacto, hay mucha información buena, como hay mucha información mala también, entonces. Y bueno, o sea, como me imagino, como también ustedes ven, que a veces hay unas personas, hay unos vídeos que se vuelven viral de unos ejercicios que tú dices, ¿Para qué? ¿Qué haces? O sea, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿para qué haces eso? O sea, sí, entonces, es algo súper. Y lo más importante también, que se olvida mucha gente, exacto, cuando, ah, que quiero mover tanto peso, pero en realidad, obvio, o sea, si no tienes, digamos, la conexión, lo que siempre llamamos en el fisiculturismo, la conexión del músculo con la mente, o sea, es que no haces nada si muevas 200 kilos y no tienes esa conexión, o sea, a lo mejor yo, o sea, con el tamaño que tengo, tú estás moviendo 200 kilos, yo muevo, a lo mejor la mitad que tú mueves, y yo tengo más conexión, o sea, yo le voy a sacar más provecho al entrenamiento, o sea, el más rendimiento, y a lo mejor al final voy a tener mejor resultado que tú, porque tengo esa conexión, sé cómo, ¿sabes? Cómo parar, hacer el lento, hacer el, el, ¿cómo lo digo? La contracción, el squeeze, exacto, el que llame el squeeze, cuando tengo que hacerlo, entonces, ¿sabes? La forma, me preocupó de la forma, y al final, exacto, es eso, o sea, entrenar inteligente, o sea, como digo siempre, dejar el ego fuera del gimnasio, obviamente, si quieres progresar, o sea, dedícate a lo que tienes que hacer, o sea, aprende, obvio, a lo mejor comete errores, pero, o sea, lo importante es aprender los errores y no seguirlos haciendo. Que la gente entienda que es diferente, que lo hablamos en otros episodios también, que es muy diferente lo que es el power, que puede ser levantar cargas, a lo que es el culturismo, que aunque tengas que levantar cargas, no es el objetivo, ¿no? Y vamos a buscar máximo estímulo posible con la mínima carga que puedas mover. Entonces, la gente joven también por ahí tiene que saber un poco por dónde se mueve, porque, claro, cuando no tienes mucha información, se te mezcla todo ahí y dices, vale, pero... Ya le entreno así, yo también. Tengo que mover tantos kilos, o este, ¿por qué está tan grande y este tan pequeño y este mueve más, este mueve menos? En fin, yo creo que hay tanta información, que lo hemos hablado también muchas veces, a veces puede resultar confuso para una persona cuando está empezando, ¿no? Y no sabe cuadrar bien los temas y por dónde buscar para lo que quiere conseguir. Porque puede ser muy diferente el entrenamiento para una cosa que para otra. Claro, sí. Sí, obviamente, o sea, mi experiencia... Exacto, yo estoy respondiendo más, digamos, cerca del fisiculturismo, del bodybuilding, porque es lo que hago. Sí. Y exacto, es eso, o sea, obvio, o sea, yo entreno de esta manera porque es lo que necesito, es lo, o sea, mi meta es llegar a la tarima con un físico, digamos, bonito para los jueces y, bueno, o sea, para ganar, que eso es lo que uno compite, o sea, obviamente, disfrutarlo y ganar al final, o sea, sí, porque si compites y siempre quedas de último, así que... ¿Por qué hago esto? O sea, por estar pasando tanta hambre para siempre llegar a tu último. Bueno, la primera vez que vas a competir sí que es bueno, ¿no? Y supongo que ya es un poco como, bueno, a ver qué pasa ahí, ya voy a competir, ya está. Pero claro, una vez que entras dentro y encima sí quedas de los primeros posiciones, ya te empezará a picar un poco la... Vamos a hacer un sonido. ¿Y qué sensación tienes, por ejemplo, cuando estás en el backstage esperando a salir? Dicen tu nombre, sales, te dan los focos, es tu momento. ¿Cómo lo disfrutas? ¿Cómo lo...? A mí me parece, me encanta, o sea, siempre he consumido desde pequeño el turismo, o sea, algo que el tema del escenario me apasiona. Sí, o sea, sí, hay muchas personas que me dicen, tú no te pones nervioso, o sea, estás haciendo tus poses enfrente de tantas personas, pero no, la verdad es que no, o sea, yo creo que, o sea, cuando estás allí... Bueno, o sea, obviamente hay muchas personas, o sea, depende de cada quien, habrá unos que se ponen nerviosos, habrá unos que no, pero sí, yo cuando estoy ya, digamos, como dices tú, el backstage, estoy en mi zona, o sea, estoy en... Ah, yo me disfruto de eso, o sea, muchísimo ya quiero estar en la tarima, o sea, cuando exacto, como dices tú, cuando dices tu nombre y te toca, o sea, estás así como que, bueno, aquí estoy yo. Así sentirte como que, sí, el mejor, y entrené, o sea, entrené para esto. Tengo un mes entrenando para demostrar lo que tengo. Pues si no te dices eso, ojo yo. Tiene que ser también eso, saber que estás entrenando tanto tiempo para, a lo mejor, cuánto tiempo dura la competición de estar en el escenario. O sea, sí, a veces puede durar. O sea, puede ser ínfimo para todo lo que estás entrenando, que también eso la gente tiene que entender. Y me dice, pero esta gente, que cómo está tan chalada. Pero son tú el cinco minutos, tío, tío. Cinco minutos de fama, son tú el cinco minutos de fama, sí. ¡Grábalo, grábalo! ¡Que se acabó! Vea, suspirado, vea, suspirado hecho cómodo. Ahora con la cámara, ahora con la cámara y la foto, por lo menos que ya no recuerdo de... Ay, tú y yo. Sí, pero sí, es, o sea, sí, entrenas tantos meses. Exacto, y es lo bonito de, o sea, entrenas, obviamente, tantos meses, tanto sacrificio, a lo mejor tantas peleas, que vamos a hablar de tantas peleas con tu pareja. O sea, tantos momentos de pasar hambre, tantos minutos de cardio, sudacagota y tal, no sé qué. O sea, llega el momento de que tú dices, oh, todo valió la pena. O sea, pase lo que pase, estoy aquí disfrutando. O sea, sí, o sea, ya llega el momento de que, o sea, cuando ya comienzas, por lo menos, a colocarte el tinte y tal, antes de... Por ahí tienes que ir con un equipo, con más gente que te ayude, ¿no? Porque entendemos que uno solo en una competición te tienes que tintar, tienes que, yo qué sé, algunas eso, sé que tienes ahí detrás. Sí, bueno, acuérdate también que siempre hay, o sea, en estas competiciones, siempre hay personas que, o sea... De organización. Exacto, que hacen el servicio del tinte como tal, pero, sí, o sea, obvio, si tienes a alguien que te ayude, pues mucho mejor. Y en mi caso, por lo menos, a veces Claire siempre está conmigo y siempre me pone el tinte y bien. Porque eso también habrá que ponerlo bien, ¿no? Porque eso también se da un... Se me cae un desastre. A veces también, sí, a veces... A veces me da la bala de su patada. A veces todo el año poniéndote a tono, bueno, todo el año, todos los años poniéndote a tono y te toca un becario untándote la espalda. Y te toca un graffiti, ¿eh? Y te coges majas y lo matas. Sí, también puede ser, o sea, también puede ser tu diferencia de, a lo mejor, del primero al segundo o del primero al quinto, puede ser que a lo mejor el tinte. O sea, a lo mejor a las otras personas se les vea mejor que tú o... ¿Por qué se pone el tinte? ¿Por qué se pone? Para que lo entiendan todo el mundo, ¿no? ¿Por qué os tintáis? Por lo menos, bueno, o sea, siempre acuérdate que también cuando, o sea, cuando, digamos, cuando estás un poco más oscuro, o sea, los músculos se ven como... Resaltan, ¿no? La definición de los músculos se ven mejor. Y obviamente, por eso es que casi siempre, digamos, en el fisiculturismo siempre las personas más oscuras se ven mejor que los que son un poco más blancos. Y... Y para que todos estén igual también, lo más similar posible. Sí, exacto. Pero la gente de color, por ejemplo, eso es... No, no, no. Se ponen brillo solo. Un poco, sí, necesitaba un poco de brillo, obvio, para... Con el... Con las luces. Con las luces, o sea, que ayuden un poco. Con las luces de maquillaje también. Ey, si eres blanco, blanco, te pintas negro caoba y mejor, ¿no? Porque tienes que usar el tizón. Tizón medio quemado. Eso. No, pero además... Con el spray. No, pues que es curioso la gente, pues eso, al final lo que intentamos es que los que nos escuchen, ¿no? Entiendan y... Y hay gente que no entenderá nada, ¿no? Que verá eso allí... Ya, sí, es un proceso, es un proceso, o sea... Que al final, más raro que no te ve en la cabeza porque, te quiero decir, en la cara... No, sí, pero te maquilla eso, te da la tinta también. Sí, porque a veces se pesca la cosa, que según qué fotos que se ven después por ahí, dices... Cago en la... Ah, hay que guardarlo eso. No, siempre... En la cabeza te parece... ¿Qué la has puesto ahí? Siempre en el cuerpo, o sea, vas a tener más tinte que en la cara. Y obvio, también te cuidas un poco de que no usas tanto tinte en la cara. Para evitar suda tanto. Entonces empieza a sudar, claro. Empieza a correr el tinte por todos lados. Tinte de filación, supongo, también. Claro, es que sí, es que... O sea, sí, esto es todo un proceso desde el gimnasio, el entrenamiento, la dieta, y ya luego cuando llega el día de la competencia, por lo menos, digamos, en mi caso, elegir un color de short que se vea bonito en la tarima, se vea bonito con el color del tinte. Pero tú lo tendrías que enseñar también, ¿no? Días antes, o... Claro, claro. Las poses, porque eso es otra cosa también que yo veo que muchas personas... Digamos, porque, obvio, nuestras poses son muy diferentes a las del fisiculturismo como tal. No tenemos música, o... Bueno, sí, hay música, pero no tenemos que hacer como nuestra rutina... Coreografía. Exacto, una coreografía como... Sí, son siempre las mismas. O sea, la de frente, tienes dos de lado y de espalda. Pero yo a veces veo que hay muchas personas que tienen un físico muy bonito, pero las poses, no sé, no las... No las saben enseñar. No las practicas. Entonces, son ese tipo, son ese tipo de cosas, digamos, esas pequeñeces que, a lo mejor, tú tienes un físico brutal y, a lo mejor, pudiste estar de primero y, a lo mejor, llegaste de último porque no sabes cómo... No sabes tú representar tu cuerpo esos momentos. Porque, acuérdate también que es difícil, o sea, como dijimos, o sea, tu momento en la tarima son, digamos, son, a lo mejor, cinco minutos o, quizás, muchísimo menos. Porque en estas competencias grandes, quizás, en tu categoría tienes... Ni te comparan. Veinte, tienes veinticinco personas. Entonces, desde el momento que tú pones un pie, ya, en la tarima, ellos te están evaluando. Y acuérdate que, por lo menos, siempre en el panel de los jueces, o sea, ellos... Imagínate, o sea, ellos tienen que ver treinta personas y, de esas treinta personas, tienen que ir eligiendo, a lo mejor, eligen los diez mejores, luego los cinco. Entonces, claro, desde el momento que tú pones el primer dedo en la tarima, te están evaluando y, obvio, o sea, si eres la persona que sabe que tu tinta está bien, tu brillo, el color del short, a lo mejor no es tan, no es tan como, digamos, como fastidioso para ellos, para verlo. O sea, un color bonito y, obvio, estás sonriendo, haciendo tus poses bien, o sea, se ven que estás disfrutando. Obvio, o sea, los ojos de los jueces van a mirarte y te van a dar los puntos que debes. Pero si eres el típico que no sabes cómo posees, o sea, te ves que no estás sonriendo, no te ves que estás disfrutando, estás con una cara... Que yo veo también mucho eso, que hay muchas personas que no sonríen, están serios, o sea, descansados, no se lo disfrutan. O sea, como que, o sea, estás allí, o sea, si no te lo estás disfrutando, o sea, no te va a dar punto. Y aparte del físico, ¿no? Hay un montón de cosas que hay que contar. Y hablando del físico como tal, o sea, ya dejando el tinte y todo eso que también cuenta, en categoría menfisic, por lo menos, por lo que estamos hablando, ¿qué es lo que, o sea, cómo puntúan, qué es lo que busca el juez de ti o de una persona que compite en menfisic? O sea, ¿qué tienes que desarrollar y cómo, para que entienda la gente que nos está escuchando, ¿no? Un chaval, decir, o sea, pues yo quiero competir en menfis, y vale, pues los hombros tienen que estar así, la espalda no sé cómo, la diferencia entre la cintura y mi nariz, tiene que ser no sé lo que, o sea, que aquí está pesando el juez para evaluarte. Bueno, por lo menos en esta categoría lo más importante es, a ellos le gustan, obvio que tengas primero tu cuerpo sea simétrico, que tengas una condición, digamos, bonita, y lo que ellos llaman el, la condición esta, la B, el B, el C, la B, el C, exacto, o sea, que tengas una cintura, digamos, una cintura de Barbie, o sea, súper pequeña, unos hombros y pechos, o sea, y los abdominales también que los tenga con buena definición. Bueno, y ese, y ahora que vamos a ese tema, y esa es una de las cosas por qué me he cambiado al muscular, porque, o sea, yo me he dado cuenta que por mi genética, que obviamente también este deporte depende mucho de la genética, mi genética, aunque yo baje todo lo que pueda, o sea, es que no podía competir con los otros chicos de mi categoría, porque genéticamente ellos tenían una cintura, guasti, súper pequeña, y aunque la mía era pequeña, pero no estaba en comparación con ellos, para llegar a lo mejor, ¿sabes? en una competencia de estas grandes, no sé, sé mejor que, por lo menos del europeo, que llegué el quinto, está el tercero, el segundo, el primero, entonces, claro, ahora, al muscular, a lo mejor con la cintura que tengo, puedo desarrollar un poco más de musculatura, y ahí sí puedo competir con ellos, pero, sí, o sea, si tienes una genética buena de que tienes una cintura pequeña, o sea, lo mejor en menfisic te va a ir súper bien. ¿Qué diferencia hay? O sea, cuando alguien elige, voy a competir en men, o voy a competir en físico-culturismo, ¿cuál es la diferencia en el físico que hace que decidas ir hacia una categoría o hacia otra? Yo creo que, bueno, eso ya también va a depender de lo que te guste, o sea, de lo que te guste como tal, por lo menos, si, ¿sabes? Si, como hemos venido diciendo, o sea, si tú te pones a ver también, ya casi que los menfisic a nivel profesional ya casi están como un físico-culturista. O sea, es más grande, por decirlo de alguna manera, o es más... Sí, digamos, sí, también, obvio, también acuérdate que, por lo menos en menfisic competimos en shorts, y obvio no demostramos las piernas, que hay muchas personas que, a lo mejor genéticamente, o sea, a lo mejor tienen las piernas pequeñas, y ellos dirán, bueno, sí, me voy al menfisic, porque, ¿sabes? Mis piernas a lo mejor no crecen tanto. Como habrán personas que tienen piernas grandes, y las desarrollan súper bien. Sí, que es algo que nos hemos comentado. Que quizás ellos dicen, no, bueno, o sea, ¿para qué voy a competir en shorts y tengo unas piernas súper buenas que las puedo desarrollar? Entonces, claro, me voy a clásico, me voy al bodybuilding como tal. Para que entienda la gente que eso, que no lo hemos nombrado, que es verdad, que en menfisic no solo... Compete en shorts, sí. Es torso, ¿no? Sí. Pero bueno, aún siendo torso, tendrás que tener tu rutina de pierna, porque... Ah, no, claro, sí, obvio. Porque, sí, al final también... O hay gente, tú has visto a gente súper descuidada, porque no... No, hay de todo, ¿eh? Sí, hay de todo. Y queda muy mal. O sea, porque debajo del bañador se ve quién tiene pierna y quién no. Sí. Y cuando ves a un tío enorme de arriba, y que el del bañador parece que le pasa una falda de que no tiene nada ahí debajo, dices, hostia, ese chico, un poco, sí, queda muy mal. Sí, sí. Sí, al final también, exacto, es como la condición, digamos, completa. Obvio, a lo mejor también esa va a ser la diferencia del que llega primero, al que llega tercero, al que llega quinto, al que llega décimo, que a lo mejor el que llegó primero, aunque no necesite mostrar piernas, pero se ve a lo mejor que... ¿Sabes? También acuérdate que si tienes unas piernas, si tienes unas piernas un poco, digamos, un poco más grande, o sea, si tienes buenas piernas, la entrenas, te cuidas, a lo mejor la cintura se te va a ver también más pequeña. Sí. Entonces, claro, eso también te ayuda. Y también para la espalda puede venirte bien, porque un tren inferior fuerte puede que tengas una espalda más fuerte también. Si te pasa el año que viene a competir, la idea es físico-culturismo. Sí, bueno, culturismo. ¿Te vas a físico-culturismo? Sí. Porque las piernas las llevas majas. No vas mal. ¿Y tú vas a qué peso? No sabes todavía. Yo, mi idea es salir unos 90-92 de peso. Sí, en principio, a ver cómo evoluciona todo ahora mismo, usted tiene 107. Así que... ¿Y a qué federación quiere ir? A la OpenNBF y a la ACN. A ver... ¿Eso empiezan las competiciones de unas fechas a unas fechas? ¿Y vas a todas las que puedes? ¿O cómo seleccionas tú? Porque, claro, entiendo de que una sesión a otra, de una competición a otra, ostras, la recuperación del cuerpo, el volverte a preparar... No sé cuánto tiempo puedes mantener el estado de picking para ir, a lo mejor, dentro de dos semanas otra vez. O sea, ese proceso, ¿cómo se lleva? Por lo menos el calendario, por lo menos en la federación en la que compito, en la IFBB, por lo menos ahora, este fin de semana, ahora estos días, está el campeonato mundial en Santa Susana y ya luego de allí, termina, digamos, el ranking de este año y comienza, a partir de allí, a partir de la semana que viene, comienza el ranking del año que viene. Y bueno, claro... Es un año entero, o sea, puedes competir durante todo un año entero. Exacto. No están concentradas en unos meses en concreto. No, bueno, hay muchas, o sea, hay muchísimas y claro, como son mundiales, o sea, a nivel, digamos, mundial, siempre hay, o sea, competencias en España, Francia, Italia... Y todas puntuales, o sea, hay que decir, el que va a más competiciones, tiene más posibilidades de sumar puntos o como... También, sí, por lo menos en esta federación, en la IFBB, por lo menos lo bueno de ser amateur, o sea, de dos novatos, tú, si estás dentro del ranking, creo que desde el ranking, sí, entre los 10 primeros, puedes ganar algún dinero. Claro, ahora creo que el primero, creo que gana... Uf, no estoy seguro, no me acuerdo, creo que son 2.500, 5.000, no, no sé, no. Sí, digamos, un ejemplo, 2.500 euros o dólares, no me acuerdo, pero... La gente no compite por el dinero. Sí, bueno, sí, hay gente también, sí, compite también por... Pero sí, al final también tú gastas... Gastas más de eso, exacto, sí. Dame el pollo, eh. Sí, nada más, yo creo que nada más en pollo, lo que yo gasto en una preparación, si me van más de 2.500 euros. Así que, sí, hay que trabajar. Mediana, me apoyos. Sí, tienes que trabajar. Y bueno, exacto, cómo alejar la competencia, obvio, ya va a depender también de, digamos, de tu condición y de tu preparador, de... Obvio, si tienes una condición buena, que digamos, buena entre lo que digo buena, o sea, tienes un nivel de porcentaje bajo y digamos que, o sea, por tu genética, a lo mejor haciendo 4 semanas de dieta estricta, puedes montarte en la tarima. Bueno, como hay personas que necesitan más de... necesitamos 12, a lo mejor 15, 20 de preparación. Entonces, claro, si contamos 20 semanas, digamos que vienen siendo 5 meses, entonces, claro, si ya sabes cuándo es la... digamos, ya tienes el calendario de las competencias y tienes esta competencia que te gustaría competir, bueno, ya de allí vas preparando y hablando con tu preparador, digamos, bueno. Bueno, necesitamos 20 semanas, bueno, empezamos desde hoy y ya tenemos la fecha de esta y bueno, ese es el plan. Y a lo mejor, bueno, siempre tener como un plan B, si a lo mejor si no das la... digamos, no haces el... no das la condición a esa, a lo mejor mirar otra, a lo mejor un poco más cercana. Y digamos, bueno, si no doy a lo mejor mi 100% a esta, a lo mejor, bueno, ya luego de dos semanas o algo así hay otra. Y bueno, me voy a esa. ¿Todos los meses suele haber alguna? Sí, 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 sí. ¿En cualquier lado del planeta? Sí, sí, sí. A lo mejor tienes que ir a... O sea, hay un circuito para esa. Sí, sí, está el calendario y... por lo menos ahora ya ha empezado, ya ha salido el calendario del 2023 y el europeo es en mayo, en Santa Susana, en el 2023, la primera semana de mayo. Antes de esa, por lo menos hay competencia en Rumanía, hay en Malta, claro, hay en otros países, en Dubái, a Udabi. Porque el europeo ese ya es, digamos, es como la recopilación de todas y van los mejores al europeo o cualquiera puede ir al europeo. Bueno, para competir a nivel internacional tú tienes que haber quedado en el, digamos, entre los tres mejores en tu país, en tu país, en tu categoría. Ese es como clasificamos, obvio, no sé cómo será aquí, pero me imagino que sea igual, pero en Irlanda tenemos los nacionales que fueron en octubre y para clasificar a las competencias del año siguiente tienes que haber quedado, digamos, exacto, entre los tres primeros de tu categoría y ya eso te da la clasificación a todas las competencias internacionales del 2023. ¿Y si no se presentaría al europeo cada uno? Eso, es decir, que tiene que haber un cribaje primero para... ¿Y el carnet pro cómo lo conseguís? Con cuidado. Están entrenando fuerte y comiendo bastante poca. No, bueno, por lo menos siempre en las competencias, digamos, en las grandes o en las internacionales, dependiendo de cada competencia pueden dar dos carnet, tres carnet pro o algo así. Sí, mayormente el que gana el overall, el absoluto, se gana el carnet profesional en las competencias internacionales o a veces también en tu país pueden, ellos también pueden dar el carnet profesional si ganas el absoluto. Por lo menos ahora, como dije, en los nacionales de Irlanda, que fueron hace semanas, el que ganó el overall se ganó el carnet profesional. Otra manera también sería, si estás en el ranking, en los 10 mejores de la categoría de Men's Physique en la federación, puedes también optar por el carnet profesional de la IFD. ¿Y qué significa tener el carnet profesional? Bueno, ya teniendo el carnet profesional, obvio, pasas ya tu estatus a ser profesional, ya no eres novato y comienzas a competir con los profesionales. Y claro, ya compitiendo con los profesionales, por lo menos en Men's Physique o cualquier otra categoría. Bueno, no, cualquier otra categoría no, por lo menos en mi caso, en el Men's Physique, hay solamente una, es como digamos, es open, es abierta, no importa tu estatura o ahí sí ya es todos contra todos, porque obviamente eres profesional y ya ahí sí, o sea, no importa si eres alto, si eres bajo o por lo menos que si eres muscular o Men's Physique, no, hay todos contra todos. Se ha visto hace tiempo, porque ahora la gente no lo suele hacer, de que hay gente que ganaba el carnet pro y lo rechazaban, porque veían que no iban a tener el nivel para la liga profesional, sobre todo al principio, o sea, hace muchos años, por ejemplo, hay un culturista aquí en España destacado que se llama Jimmy Atienza, que con veintipoco años ganó el carnet profesional y lo rechazó. Le recomendaron que lo rechazara porque si no, no iba, bueno. Bueno, no iba a ganar, pero, te quiero decir, la evolución. Has dicho a veces que se arrepiente de haberlo rechazado. Con los mejores también te pones en otro nivel tú. Y de hecho, antes era más difícil ganarlo porque había muchos menos, ¿sabes? Ahora reparte muchos más carnets. Ahora hay más oportunidades. Sí, tenemos oportunidades, no es que sea más fácil, sino hay más oportunidades, antes había una oportunidad al año o algo así y lo rechazó. Para todos, para todas las ligas, hombres, mujeres, todos. Sí, 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 sí. Entonces... Pero es la que ya se ve más exclusiva todavía, claro. Sí, claro. Pero bueno, ya una vez allí, claro, normal que sea todos contra todos porque ya has tenido que pasar un cribaje, ¿no? Que se supone que tienes las aptitudes necesarias para... Es una responsabilidad cuando haces profesional y tienes que... ¿Tienes una remuneración por algo? No. No, bueno, sí. El premio... ¿Alguna a competir? Exacto, dependiendo de la... O sea, optas a premios mayores, ¿no? Sí, sí, sí. O a patrocinadores, ¿no? Sí, también, exacto. Por lo menos todas las competencias profesionales como tal dan premios, o sea, en dinero, obviamente. Dependiendo, obvio, de cada competencia y qué tan grande es cada competencia. O sea, el dinero es más grande o más poco. Por lo menos en el Arnold Classic, a los profesionales, Memphis, sí. Ellos creo que se ganan... Creo que se ganan 5.000 dólares el que gana. Creo que es 5.000. O 1.500. Sí, o algo así, sí. O sea, si te pones a ver, claro. Obvio, ganar no es fácil. Esto depende de esos premios, dependen de... Coño, qué sé, de... Supongo que dependerá de la oferta y la demanda, como todo, ¿no? O sea, depende... El fútbol no consume mucha gente, ¿no? Hay sueldos millonarios de futbolistas que a lo mejor, pues, no son los más destacados, ¿no? Es que en el culturismo, al fin y al cabo, eso es como una recompensa, pero nadie va a vivir de los premios a no ser que seas un Olimpia. O un Olimpia sí que se gana medio millón de euros si quedas primero. Ya. Pero... Para ser un míster Olimpia, no creo que cuesta más. Ya, ya, ya. No, sí, o sea, a nivel de... A nivel de... Error. Sí, a nivel de... A nivel de bodybuilding, o sea, vivir de competencia, yo creo que no te da. O sea, porque tendrías que competir todas las competencias y ganarlas todas, porque veas una diferencia. Y sin embargo, si piensas, imagínate todo el dinero que vas a gastar en dieta o viajando. O sea, porque ese es otro también. Cuando comienzas a competir... Salud. Exacto, la salud también, porque, o sea, obviamente también de salud no es bueno. Está en un nivel de porcentaje para competir. Para competir no es salud. Exacto, o sea, está en un porcentaje de 4, 5% de desgrasa, o sea, una locura. Y obviamente uno lo hace nada más por unas horas, porque ya después de la competencia empiezas a tomar agua y ya tu cuerpo otra vez... Esto del futurismo es más devoción, es más devoto que los curas prácticamente, o sea, es meterte ahí, porque sabes que prácticamente por dinero no es, es por autosuperación tuya, por conseguir... Que te guste... Que te guste el mundo... Sí, 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 si te apasiona, o sea, sí, todo, si te apasiona... Entiendo yo que si la gente empieza a tener más visibilidad y la gente empieza a consumir esto, incluso se pudieran retransmitir por las televisiones públicas y demás, cogería más repercusión y a nivel de premios o a nivel de que la gente pueda vivir de esto, supongo que cambiaría también, claro. Sí, pero de momento está mal visto en la sociedad, mucha... como norma general, hasta que no avance un poco más... Es extraño porque, claro... Tiene 50 años ya, no os preocupéis. Aquí a lo mejor en el gimnasio, cuando estás viviendo en un gimnasio como nosotros... Literalmente. Te comparas un poco entre todos y unos más, unos menos, pero normalmente suelen ser cuerpos medianamente musculados, ¿no? Pero claro, sales a la calle y una persona como Claudio llama la atención, ¿vale? Y dices, este, claro, dices, hostia... No es lo normal. Esto no es lo normal. Aunque si lo fuera... Ya, hay la diferencia. Que la gente se asusta un poco, a lo mejor, o que dices, ¿esto dónde ha salido? ¿Cómo, cómo... en fin? Que de hecho también la media de la sociedad deja mucho que desear. Claro, claro, pues eso. Ya no te digo a nivel de culturismo, sino a nivel de... Que la sociedad estuviera a la mitad musculada que está cualquiera de los que hay en el gimnasio, ¿no? Sí, sí, pues salud, eso sí que es por salud. Pero eso, que sumando que es un mundo que no se conoce mucho, con que la gente tampoco tiene una cultura del deporte y menos de la musculación muy arraigada, pues se suele ver un tema un poco raro, como dices tú, ¿no? Poco a poco va evolucionando todo. Bueno, tú que, por ejemplo, ¿qué consejo darías a los chavales que se inician en el gimnasio, así a modo de proyección, en un futuro? Bueno, o sea, primero que lo tomen con calma, que piensen que, exacto, si quieren evolucionar o, digamos, tener un físico adecuado, o sea, constancia, tratar de... O sea, obvio, cuando eres más joven siempre vas a tener fiestas o... Pero tratar de comer un poco, digamos, lo más sano que puedas, tratar de evitar cosas malas. Porque al final y al cabo, o sea, si es lo que te gusta, es lo que te apasiona, o sea, yo creo que no habrá ningún problema de... Sí, a lo mejor de salirte un poco, salir con tus amigos o algo así, pero tratar siempre de mantener la base, sabes, tus proteínas, tus carbohidratos, tus vegetales, las frutas, tal. Tómalo con calma. Sí, o sea, no apurar el proceso porque también, exacto, es eso que la gente a veces también... Lo quiere todo para allá. Quieren... Exacto, quieren la recompensa súper rápida y empiezan a hacer locuras o empiezan a... ¿Qué pasa si hago algo? A lo mejor... ¿Sabes? Si me tomo la creatina, o sea, ¿qué pasa si en vez de 5 gramos me tomo 20? O sea, no funciona así, no funciona así, porque tomes más, no te vas a poner más grande. O sea, tu cuerpo absorbe lo que absorbe y ya, o sea, entonces, claro, es tiempo. O sea, tiempo, dedicación, aprender, o sea, aprender, equivócate, aprender tus errores. Y si quieres competir, si en realidad es lo que te apasiona, o sea, también, tómatelo con calma. O sea, invierte en tu educación, a lo mejor, obvio, trata de invertir en un coach, en un entrenador que te ayude, que tenga experiencia. Porque al fin y al cabo también es inversión, o sea, tú estás invirtiendo en tu cuerpo, en tu salud. Y si, o sea, también ten en cuenta, si te gusta y es lo que quieres, o sea, tú, de una persona que se apaga mucho, tú vas a aprender también mucho. Y quizás, o sea, si es lo que te gusta, en un tiempo también le vas a sacar recompensa, porque a lo mejor tú luego serás también preparador de algunas personas. Y quizás ese conocimiento que adquiriste con algún preparador lo puedes utilizar en otras personas. Entonces, o sea, calma, también piensa bien que lleva mucho, o sea, lleva tiempo, dedicación. O sea, mentalmente tienes que estar estable, porque es difícil, o sea, tu, digamos, tu círculo, tu nivel económico también es súper importante. Porque ten en cuenta que, obvio, en estas preparaciones, en las competencias, o sea, como hemos venido diciendo, o sea, no le sacas nada. A menos que, bueno, no sé, o sea, tengas un canal de YouTube o algo que genere también dinero por otro lado, pero al principio, o sea, son gastos, gastos, gastos. Y obvio, o sea, que a lo mejor no vas a ver alguna recompensa. Entonces, tómalo con calma, trata de pensar más o menos cuánto vas a gastar en cada competencia. Pregúntale a personas que hayan competido, porque sí, es caro. O sea, al principio es un deporte súper caro y uno no ve nada al principio, sino ya después de un tiempo que a lo mejor que, ah, bueno, que sí, te va bien. Y llega siempre alguien, ah, bueno, sí, bueno, te regalo esta camisa porque te tome foto. O, bueno, te regalo esta proteína porque te tome foto y las pongas en tu social media. Entonces, ahí es cuando ya le vas sacando algo, pero al principio es difícil. Un chavalín, por ejemplo, que dice Ripi, que se apunta al gimnasio con 18, 19 años, que tiene un físico que no ha hecho una pesa en su vida. ¿Cuántos años más o menos le echas? Ya no para, a lo mejor, para competir, sino para poderse plantear, ¿no? Para que entiendan el proceso y que no se piensen a lo mejor que en un año van a estar como se querrían ver, ¿no? No sé qué mínimo de tiempo, de año, podrían estar entrenando de manera regular. Para sacar un físico medianamente de piscineo. De piscineo, sí, bueno, de piscineo, sí, o sea, claro, es que también va a depender de... Claro. De cómo no venga, pero bueno. Sí, claro. Si tú flaco, de 18 años que está creciendo, que creces más a lo alto que a lo ancho. Sí, de tu genética y obvio que tan estricto eres con tu plan como entrenas, pero... Buah, es que es difícil también decir así, digamos, un año, yo creo que sí, obvio, a lo mejor un año haciendo todo bien, quizás a lo mejor un poco más de un año, pero yo creo que ya un año a lo mejor ya puedes tener o ganar a lo mejor unos kilos de algún tipo de masa, digamos, algo relativamente bueno. Pero claro, obvio, también no tú me dejas así, ah, bueno, él dijo un año, un año me tengo que poner así. Eso va a depender, claro, si en un año tú lo estás haciendo todo bien, estás utilizando tu, o sea, comiendo bien, entrenando bien, a lo mejor quizás, no sé, a lo mejor, no sé, te tomas, qué sé yo, a lo mejor tienes una genética buena que no sabías y empezaste a generar músculos desde donde no sabías y quizás en nueve meses ganaste algunos kilitos, o sea, te empiezas a generar músculos. Te empiezas a ver bien, pero sí, o sea, yo creo que un año sería algo factible. Debo empezar a verte bien, bueno. Sí, exacto, sí, o sea, es que claro, empezar a verte bien depende de también qué es bien para ti, o sea, a lo mejor tener tu abdomen medio marcado, o a lo mejor uno tiene uno... Lo típico de tener abdominales, pero tener algo de hombros, porque los abdominales de un flaco, ¿no? Son como las tetas de una gorda que decía, eso no vale. Te he desmonetizado. Siempre se ha dicho... Es decir, que al final te tienes que echar unos kilillos encima. Sí, sí, en general. En general, sí. Bueno. No sé si tenéis alguna pregunta más, si tú quieres hacer alguna aportación que nos pueda quedar en el tintero a nosotros, pues lo aprovechamos ahora o nos despedimos para siempre. No, bueno, yo creo que a nivel de resumen, que eso, que, o sea, vienes al gimnasio o quieres competir, o sea, tómalo con calma. Si es en verdad lo que te apasiona, o sea, hazlo. Y, o sea, bueno, poco a poco, o sea, dale tiempo a tu cuerpo, a ti, para que aprendas, cometas errores. Y disfruta. Y, o sea, sí, disfruta el proceso porque en verdad es jodido, o sea, es fuerte cuando estás en déficit calórico y tienes que entrenar, o a lo mejor tienes tu trabajo, o no sé, eres padre, o sea, tienes alguna responsabilidad fuerte y, exacto. Mientras más tiempo te des, o sea, digamos, a tu primera competencia va a ser mucho mejor y, exacto, tomarlo con calma y, si es lo que te gusta, dale. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues, Claudio, nos despedimos aquí este podcast y encantado de que hayas llegado, de que nos hayas dado tu experiencia, de todos los que te han escuchado y esperemos que haya una próxima vez. Un placer, un placer, un placer, como tú aquí, con nosotros. Chao. Chao, gracias. Hasta luego. Hasta luego.